Quiero contarles y manifestarles que a través de esta comunidad de San Isidro he sido enormemente bendecida a través de los retiros, los congresos, la Eucaristía, los sacramentos, los diferentes grupos, los diferentes ministerios a los que me he incorporado. De verdad que ha sido una gran bendición, Dios ha hecho grandes cosas en mi vida, me ha sanado, me ha liberado, me ha bendecido y ahora estoy para servirle a la comunidad de Dios. Por eso hermano te invito de manera muy especial, sí, a ti, para que todos los viernes en las asambleas semanales a las 7 y 30 de la noche en el Salón Santa María de la Cabeza, vengas a compartir con nosotros en alabanza, oración, compartiendo la palabra de Dios, reflexionando y de una manera muy especial te invito para el viernes 27 de agosto a las 7 y 30 de la noche, tus citas con el Señor en un tema maravilloso, en presencia de Dios. Te invitamos hermano para que estés presente en esa noche, anota en tu agenda porque el Señor te espera viernes 27 de agosto a las 7 y 30 en el Salón Santa María de la Cabeza. Te esperamos para que compartamos con el Señor todas las bendiciones que tiene para nosotros. Que Dios te bendiga.